Y luego podemos ir pensando en preguntas para José María también. Bien, Iñaki Tofiño es doctor en teoría de la literatura y literatura comparada por la Universidad Autónoma de Barcelona. Traductor y docente, ha publicado multitud de artículos relacionados con la literatura colonial, la traducción y el poscolonialismo, así como sobre la visibilidad de la experiencia LGBTQ en el mundo educativo. Acaba de salir en Belaterra, ahora en 2021, su libro Guinea al delirio colonial de España. Felicidades, Iñaki. Y actualmente está trabajando sobre la imagen de Guinea Ecuatorial a la literatura europea publicada después de la independencia del país en 1968. Una literatura, como dice Iñaki, es colonial, pero escrita en un momento poscolonial. Su presentación de hoy lleva por título La presencia de la Guinea Española en la prensa ilustrada española de primer tercio del siglo XX. Muchas gracias, Iñaki. Gracias a ti. ¿Se ve la presentación? Sí. Perfecto. Pues venga. A principios del siglo XX, la prensa gráfica experimenta en España un crecimiento inusitado, provocado por la llegada de nuevas tecnologías que permitían imprimir fotografías de alta calidad a precios asequibles para las clases medias y por la influencia de revistas extranjeras que había visto nacer un nuevo género, el fotoperiodismo. Así, revistas tradicionales como la Ilustración Española y Americana tendrán que competir con nuevas cabeceras más modernas que acabarán por poco para el mercado. Sin embargo, el golpe de Estado en 1936 y los tres años de guerra que lo siguieron supusieron el fin de la mayoría de ellas, que comprometidas con el pensamiento republicano no sobrevivirán en la España franquista. La evolución de la presencia española en el Golfo de Guinea también va a verse reflejada en la prensa gráfica. Así, la isla de Fernando Po va a ocupar la mayoría de reportajes dedicados a la colonia y solo a partir de los años 20 empiezan a aparecer referencias al pueblo fang del territorio continental. Como ocurría con la literatura colonial impresa en forma de libro, los reportajes sobre Guinea van a pasar por diferentes etapas. Si primero se muestran los viajes de exploradores, más tarde se publican artículos y fotografías de propagandistas coloniales y tan solo en los años 30 empezamos a encontrar algún atisbo de voces africanas, personificadas en los hijos de la burguesía fernandina que empezaban a llegar a la península para realizar sus estudios. Durante el siglo XIX, la Ilustración Española y Americana fue la única publicación que mostró imágenes de la población africana de los territorios españoles del Golfo de Guinea. En ocasiones aparecían acompañando algún reportaje y otras veces se presentaban en forma de collage como esta que veis aquí, ocupando una magia entera con pies de foto y sin texto alguno. Esta primera imagen de los habitantes de la isla de Fernando Poe apareció en noviembre de 1876 e incluye los siguientes pies de foto. Mujer de la isla en traje de fiesta, plaza de España, iglesia de Santa Isabel, Mr. Francis Joakes, que es el señor, el fotógrafo que tenéis arriba, muelle y almacenes de comercio en la bahía de Santa Isabel, casa gobierno de la isla, indígena llamado Bubi, que es el que tenemos abajo, casa de los empleados civiles de la colonia. Rastreando en diferentes bibliotecas y archivos es posible encontrar las fotografías originales y ver cómo se conforma el archivo visual de la Guinea española, un archivo deslocalizado formado por un conjunto de colecciones públicas o privadas que estuvieron vinculados, que existen en lugares que estuvieron vinculados a la historia de Guinea, pero que en realidad no existen de manera independiente, sino, como dice Inés Plasencia, por su relación entre ellos. Así podemos encontrar que el fotógrafo que veíamos antes es, en realidad, este Francis Joakes, que esta es la fotografía original que se conserva en la Biblioteca Nacional y que fue uno de los muchos africanos que hicieron de la fotografía su medio de vida a mediados del siglo XIX. Se desplazaban entre diferentes lugares en función de la clientela y de las estaciones. Y su trabajo mostraba no solo la presencia europea en África, sino también imágenes de la población local, como esta que se conserva en el Museo des Cultures de Basilea, que es obra de Joaque, aunque en realidad no se reconoce su autoría en el catálogo de la biblioteca. Otros ejemplos de transformación de grabado y de collage que mezcla diferentes retratos lo encontramos este en mayo de 1883, cuando la revista, otra vez la Ilustración Española y Americana, reproduce una imagen del que llama Reyezuelo de Mussola, que no solo las fotografías, sino también los pies de página, establecen esta jerarquía entre africanos y europeos al hablar de un reyezuelo y no de un líder o de un rey, y al esconder la identidad del fotógrafo, que en este caso era, esta es la fotografía original, era el nigeriano Sawyer, cuando sí se habla del europeo que envió las fotos a Madrid, que era un tal D.F. Romero. El fotógrafo africano también es invisible en este otro collage de imágenes del matrimonio formado por Stefan Rogosinski y su mujer Elena Pardesca, eran un matrimonio que viajó por diferentes historias, estuvo viviendo en Fernando Po, e hicieron una excursión al Pico Basilea, y esa es la foto que aparece aquí en medio de la página de la ilustración española americana, y la revista reproduce los retratos y muestra el campamento, pero esconde de nuevo la identidad del autor de la fotografía, en este caso el gambiano John Parks Decker, y este es el original que está en la Biblioteca Nacional de France. Más allá de la progresiva aparición de fotografías, y salto, porque si no me alargo, salto un par, este es otro ejemplo, y aquí tenéis el original, y a ver, la 10, esta también me la salto, aquí. Más allá de la progresiva aparición de fotografías de los habitantes de la Guinea continental, no hay grandes diferencias entre las distintas cabeceras. La población local, ya sea bubi o fang, se presenta como algo exótico, objeto de curiosidad, cuando no de burla. Es habitual el uso de diminutivos despectivos, se presentan casos curiosos, y entonces, por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo de febrero del 31, en el que el diario gráfico ahora expone el caso de un niño boxeador, un niño de Guinea, que fue llegado a la península por un guardia civil, y se muestra como futuro boxeador. Una profesión adecuada para él, parece, porque no requiere grandes dotes intelectuales, y el chaval se dice que está a medio civilizar, porque el guardia civil que lo tiene habla de él como el pequeño moro que me he traído de Guinea, y que además es envidioso del color de la piel de los europeos. Un estudio aparte merece la representación de los fernandinos. Inés Plasencia, de nuevo, habla del archivo de los fernandinos como un corpus de imágenes que se presenta como segregado de la visualidad colonial de la Guinea española, y al mismo tiempo conectado en muchos puntos. Es decir, la representación de los fernandinos no corresponde exactamente a la representación del resto de culturas y de etnias de la Guinea española. La primera referencia que he encontrado sobre fernandinos es este artículo, Aristocracia negra, es un texto de Juan Bravo Carbonell, publicado en la Esfera en 1920, y aunque los fernandinos eran de cultura británica, educados por misioneros protestantes, en realidad Bravo Carbonell no duda en atribuir a España todo el mérito de la culturación, índice de la civilización que nosotros traemos en marcha, hemos ido haciendo conocer a los negros sentimientos de dignidad y de honor. En realidad, para mí, lo que hay aquí es una noción de clase social, es decir, se mezcla el tema de la etnia, evidentemente, pero hay una noción de clase social, no es lo mismo un fernandino acomodado, es decir, alguien que tiene dinero, que un bubi o un fan que en realidad no tiene dinero. Y entonces se representan de formas muy diferentes. David Cannadine tiene un libro que se llama Ornamentalism y él habla de que en el caso del Reino Unido había otras formas de ver el imperio más allá de las categorías simplistas de blanco y negro. Me parece que se puede decir lo mismo para la Guinea española. Para el colonizador no todos los africanos eran iguales y algunos incluso se podían equiparar a los europeos. Entonces, a lo largo de los años aparecerán en la prensa gráfica española referencias a los principales fernandinos de la época, como Walter Dugan o Wilfred Jones, y será principalmente la revista Estampa la que dedique diferentes reportajes a los vástagos de los fernandinos que estudiaban en la península. Hay dos ejemplos. El primero es este, dedicado a Teófilo Jorge Dugan-Quinson, del que se dice que es el primer abogado en euro de España, y he estado investigando. Entonces, en la partida de nacimiento que se conserva en la Universitat de Barcelona, indica que nació en enero de 1906 en Santa Isabel, habla de su familia, después ha encontrado boletines escolares, estudió en los escolapios, se licenció en Derecho en Barcelona en el año 30, momento en el que la revista de Lédica Página y Media y aparece, como veis, elegantemente vestido, con corbata, con traje, corbata y bombín, se pasea con el autor del reportaje y presenta una imagen muy diferente de la mayoría de guineanos que aparecen en la época en otras revistas. Después, bueno, esta es la continuación del reportaje, y otro que he encontrado es este, estas dos, dice en Valencia, hay dos aristócratas negras que estudian las carreras de benicida en farmacia. De nuevo volvemos a la noción de clase, se las presenta como aristócratas. La familia Barlicón, de la que hablaba Yolanda esta mañana, tenemos que William Barlicón ejerció como maestro en Fernando Poe, abandonó la administración de una tienda, se mudó a San Carlos, es decir, es una persona que va prosperando en la isla y de alguna manera fue el líder visible de una comunidad fernandina de Santa Isabel, donde personificó la presencia anglófono y protestante en la isla. Entonces, estas dos fernandinas son descendientes suyas y Estampa les dedicó también Pagina y Media en el año 1934 y el articulista se refiere a ellas como aristócratas y además como riquísimas, lo que viene a demostrar la tesis de Canadá en que no se consideraba toda la población colonizada de la misma manera. En el caso de la Guinea española, los terratenientes fernandinos gozaban de una consideración muy diferente a la que se tenía respecto a otros grupos locales. Aquí tenéis la siguiente parte del reportaje. Cinco minutos. Sí, acabo ya. Tras el final de la guerra, en 1939, desaparecen la mayoría de cabeceras de prensa gráfica comprometidas con la república y debido a la escasez de papel y a la férrea censura del primer franquismo, desaparecen también las fotografías que pueden mostrar formas de vida que no encajan con los parámetros culturales del nacionalcatolicismo. En el caso de la Guinea española, la imagen de una población africana emancipada, que es esta imagen que empezamos a ver en los años 20, pero que se expande más en los años de la república, esta imagen desaparece completamente y básicamente porque no cuadra con el discurso imperial impuesto en la colonia desde 1936 y en realidad no volverá a aparecer y aparece muy lentamente hasta los años 50 cuando empieza a hablarse de autonomía y posteriormente de independencia. Pues, muchas gracias por la oportunidad.